Tony Te Saca Producciones presenta Caso 0034, tiempo de exposición 30 segundos Lo más importante para ti es tener un buen trabajo y aumentar tus ingresos Y quiero decirte que para mí esa será la prioridad Trabajaré para abrir nuevas oportunidades Tengo la experiencia y sé cómo lograrlo Prepárate, porque ahora el progreso te toca a ti Continuará ¡Coliendo!